...en la que creen que mató a Wafa, aunque él no lo ha contado. Pero los móviles de Wafa y de David lo sitúan juntos en esta casa... ...y creen que la mató porque se no va a tener relaciones sexuales con él. Que él sí que quería, pero ella no quería. Por lo tanto, ahora que ha aparecido ya el cuerpo, pues estará haciendo todo el tema de investigación. Primero han hecho un registro buscando la ropa de Wafa y la posible arma del crimen. Luego intentan reconstruirlo con la inspección ocular. Los perros y el equipo de criminalística de Madrid buscarán sangre... ...porque aunque hayan pasado dos años y se haya limpiado, podrían hallar vestigios. El cuerpo recuperado del pozo en otra finca está demasiado deteriorado... ...como para saber a simple vista si fue estrangulada o golpeada. El novio de Wafa pide justicia. Justicia de verdad para que esto no vuelva a pasar. El chico quería mantener relaciones con ella y Wafa no quiso... ...y la única venganza que veía era matarla y tirarla en un pozo. Porque David tiene antecedentes. Una decena de detenciones por violencia de género, quebrantamiento de órdenes de alejamiento, agresiones a sus parejas. La última en 2020, cogiéndola por el cuello, casi la mata. El presidente de los Estados Unidos, Biden, ha advertido de que la variante Delta del COVID... ...hará mucho daño en algunas zonas de su país si no avanza pronto la campaña de vacunación... ...que se ha ralentizado en las últimas semanas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha avisado del riesgo de la variante Delta... ...identificada por primera vez en India y caracterizada por su alto índice de contagio... ...por lo que ha instado a avanzar en la vacunación contra el coronavirus. Además, ha llamado a la población a protegerse con la vacunación, señalando que es gratis, fácil y conveniente. Y ha celebrado que Estados Unidos haya llegado este viernes a 300 millones de vacunas aplicadas... ...lo que supone el 65% de la población con al menos una dosis. Biden ha destacado que ahora Estados Unidos está en condiciones de proporcionar... ...más de 500 millones de dosis de vacunas al resto del mundo, las 100 naciones más pobres... ...como anunció la semana pasada en el marco de su gira por Europa. Estados Unidos acumula más de 33,5 millones de casos de coronavirus... ...mientras que los muertos a causa de la enfermedad superan los 600.000... ...según datos de la Universidad Joe Hopkins. En Rusia los contagios también están al alza. En Moscú la mayoría de los casos son de la variante Delta. Se han aumentado las restricciones para evitar la propagación de la pandemia. Aumentan los casos de COVID en Rusia, lo que lleva a las autoridades a intervenir. Se está notando en Moscú, una ciudad de 13 millones de habitantes... ...donde la mayoría de los contagiados lo son por la variante India, conocida como Delta. El Kremlin culpa al nihilismo de mucha gente y al bajo nivel de vacunación. A pesar de tener vacuna propia, la Sputnik, solo uno de cada ocho rusos está vacunado con una primera dosis. Este hombre dice que no se les puede obligar a vacunarse y que si lo hacen habrá una revuelta en las calles. En la capital han extendido las restricciones que habían entrado en vigor este mes como un toque de queda a las 11 de la noche. Cuba afronta un pico de casos de coronavirus. Es el peor momento de la pandemia en la isla, aunque no afecta a la Habana por la vacunación masiva experimental en la capital. Cuba está inmersa en la peor semana de pandemia, un pico de casos que por primera vez supera los 1.500 diarios en la isla. Solo la Habana se mantiene al margen, gracias a una campaña masiva de vacunación con dos de las vacunas experimentales 100% cubanas. Son tres dosis que administran en visitas por las casas y en los centros de salud. Ayer mismo me vacunaron a mí. El mundo se está vacunando y por eso ahora la gente ha bajado mucho más la cantidad de contagios aquí en la Habana. Todavía en fase de ensayo las vacunas Abdalá y Sobrana II se administran desde hace un mes en la capital. Una apuesta arriesgada que reduce a la mitad los contagios en la Habana, aunque todavía no haya datos oficiales de la eficacia de las vacunas. Toda la disminución que se ha logrado en la Habana no se ha compensado con el trabajo del resto de las provincias, que se están complicando. Entonces hay que trabajar con la población para el tema del riesgo. Se nos van a seguir enfermando gente masivamente y vamos a tener más probabilidades fallecidos. Cuba se niega a importar otras vacunas y tampoco participa en el mecanismo COVAX. Un 4,5% de los 11 millones de cubanos ya están inmunizados con las vacunas desarrolladas exclusivamente en la isla. La justicia ha obligado a la compañía AstraZeneca a entregar 80 millones de dosis hasta septiembre de las 300 que pedía la Unión Europea. También ha establecido una multa de 10 euros por cada dosis no entregada. Un tribunal de primera instancia de Bélgica ha ordenado este viernes a la farmacéutica AstraZeneca a entregar a los países de la Unión Europea un total de 80 millones de dosis contra el coronavirus hasta septiembre. Esto supone una cifra muy inferior a lo que reclamaba Bruselas cuando denunció el laboratorio. La Comisión Europea pedía también, en nombre de los 27, que se condenase a la firma anglosueca a entregar 120 millones de dosis antes de que acabara junio y otros 180 millones de unidades en los tres meses siguientes. Es decir, que al acabar el noveno mes del año, el laboratorio hubiera entregado todas las dosis contempladas en el contrato. Pero finalmente, la justicia belga ha ordenado a AstraZeneca entregar 50 millones más hasta llegar a los 80 millones de unidades e impondrá una multa de 10 euros por cada dosis no entregada. Ambas partes han acogido la sentencia del tribunal de primera instancia belga como una victoria. La farmacéutica ha celebrado que el fallo no le obligue a repartir los 300 millones de unidades acordadas antes de que acabe septiembre y ha asegurado que, como ya ha distribuido 70 millones, podrá superar el umbral establecido por los jueces en las próximas semanas. Por su parte, el Ejecutivo Comunitario ha destacado en un comunicado que la sentencia reconoce que el laboratorio anglosueco ha cometido un incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. Así, Bruselas ha reconocido que el fallo del tribunal belga no acepta su demanda de obligar a la farmacéutica de entregar a la Unión Europea los 300 millones de dosis contemplados en el contrato, ni tampoco establece un calendario para el reparto de los 220 millones de dosis que quedarán por entregar a partir de septiembre. Sin embargo, los servicios legales del Ejecutivo Comunitario han celebrado que la sentencia le da la razón sobre el conflicto sobre el respeto del contrato. Por ello, ha considerado que esta sentencia servirá para que AstraZeneca acelere la distribución de dosis a los estados miembros del bloque, que era el objetivo de la demanda. Irán elige nuevo presidente en las elecciones. El conservador Ibrahim Raisi es el favorito. Él es el presidente del Poder Judicial. Las miradas se fijan en la abstención, porque la imposibilidad de que el resultado cambie el curso político del país desanima a muchos de los 59 millones de potenciales votantes. Millones de iraníes votan al próximo presidente de la República Islámica, que sustituirá al actual clérigo Hassan Rouhani. Es una carrera entre cuatro candidatos, tres conservadores y un moderado. Para llegar hasta aquí han tenido que superar el examen del llamado Consejo Guardián, que ha descartado a decenas de candidatos considerados no aptos. El favorito es el clérigo Ibrahim Raisi, que ya se presentó a las anteriores elecciones. Es presidente del Poder Judicial. Tiene un perfil que favorece incluso la posibilidad de ser elegido para reemplazar en el futuro al actual líder espiritual Ali Khamenei. Unas elecciones con un resultado previsible, un giro conservador que no ilusiona a muchos votantes. Podría haber una importante abstención. Muchos se preguntan si podría alejarse la posibilidad de un acercamiento a Estados Unidos, a pesar de que los dos países logren rehacer el acuerdo nuclear este año. Pedro Castillo está cada vez más cerca de la presidencia de Perú, después de que su rival Keiko Fujimori haya denunciado irregularidades desestimadas por el momento por las autoridades electorales. Ya le felicitan como presidente, pero el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, todavía tiene que pelear por los resultados electorales en Perú. Asegura que su eventual gobierno no realizará gestos para desestabilizar la democracia. Pero lo cierto es que la proclamación oficial del ganador aún puede tardar varios días, mientras se resuelve la petición de la otra candidata, Keiko Fujimori, para revisar que no se les dio la democracia antes de la democracia, en zonas donde Castillo tuvo más apoyo. Hay claras denuncias de irregularidades, de manipulación, que ha sido planificado por miembros de Perú Libre. Los seguidores de la hija del expresidente Fujimori, encarcelado por corrupción y terrorismo, atacan al posible futuro presidente de Perú, un maestro rural de 51 años propuesto por un partido que se autodefine como marxista-leninista y que era un ritual desconocido hasta su triunfo en la primera vuelta del pasado mes de abril. Kim Jong-un ha pedido a los suyos estar listos para el diálogo y también para el conflicto con Estados Unidos. Es la respuesta del líder norcoreano a las palabras de Biden sobre el cambio de rumbo en la política con Corea del Norte. Aplaudido efusivamente por sus seguidores forzosos, Kim Jong-un hacía una entrada triunfal con sus kilos de menos en la asamblea del partido único norcoreano y respondía por fin al presidente norteamericano Joe Biden. El dictador del país más hermético del mundo ha asegurado que su pueblo debe estar preparado tanto para el diálogo como para el conflicto con Estados Unidos. Ha sido su respuesta a las palabras de Biden que aseguró hace unas semanas tras recibir al presidente surcoreano estar dispuesto a incrementar los esfuerzos diplomáticos con Seúl. Estas palabras de Kim son las primeras en las que alude de forma directa al posible entendimiento con Washington desde la llegada al poder de Biden, cuyo gobierno apuesta por una vía distinta a la de administraciones anteriores. Persigue un diálogo por fases con Pyongyang para reavivar unas conversaciones estancadas desde hace dos años. Han autorizado el desembarco en Italia de los 400 inmigrantes del Geovariance. El buque de médicos sin fronteras lleva varios días haciendo rescates humanitarios frente a las costas libias. Las autoridades italianas han autorizado el desembarco en Sicilia de las 400 personas rescatadas por el barco Geovariance de médicos sin fronteras en aguas internacionales frente a las costas de Libia. Los inmigrantes han descendido exhaustos tras varios días de travesía y espera porque la inexistencia de un mecanismo consensuado entre los países de la Unión Europea con respecto a estos rescates humanitarios supone que haya que examinar caso por caso. A ellos por fin les han dado luz verde y descienden felices pero agotados de este buque que ha atracado para dejarles que volverá a aguas del Mediterráneo Central en busca de más vidas a la deriva. Un millar de hogares inundados al desbordarse un río en la ciudad mexicana de Juchitán. Las lluvias han causado estragos y hay miles de damnificados. Muchos ciudadanos han perdido enseres y los servicios de limpieza trabajan a fondo para que no se produzcan infecciones. El ejército mexicano acude en ayuda de los damnificados por las inundaciones en la localidad de Juchitán en el estado de Oaxaca, al sur de México. El río Perro se ha desbordado por las lluvias y ha inundado unos mil hogares causando estragos entre los vecinos, como Magnolia que apenas ha salvado una bolsa con ropa. De los niños, más que nada la leche, un liberón porque mi hijo toma todo el día minero. Nada más. Lo demás todo se perdió. ¿Qué perdió? Los consolados afrontan la pérdida de sus enseres. El barro y el fango cubren todas las calles. Agua que entró a la casa de los vecinos de este lugar, pues ha dejado el sedimento que es el oro, la basura. Ahora la limpieza de la basura que arrastra el agua es la prioridad para evitar enfermedades. Macron ha condecorado al último veterano del desembarco de Normandía. Léon Gautier tiene 98 años y protagonizó el mítico desembarco junto a las tropas británicas. Fue uno de los marines franceses que consiguió escapar cuando Hitler invadió Francia. El presidente Macron ha condecorado al último de los veteranos vivos del desembarco de Normandía, con la máxima distinción de la Legión de Honor. A Léon Gautier, exmilitar de 98 años, Macron lo ha besado en la mejilla, una costumbre que no se veía desde antes de la pandemia. El nonagenario fue uno de los 177 marines franceses que logró escapar al Reino Unido cuando Hitler invadió Francia. Estaba en Londres en 1940, explica, cuando de Gaulle dio el discurso. Tres años después, en 1944, desembarcó con las tropas británicas en el episodio que supuso la maniobra definitiva para la victoria aliada contra Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Allá donde llegue la llama de la resistencia, esta no se detendrá, decía de Gaulle. Ahora este superviviente sigue guardando la memoria y la llama vivas de lo que ocurrió entonces. Por provincia, Sevilla es la que más sigue registrando, con 348, seguida de Málaga con 208, Córdoba y Cádiz. Por otro lado, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha bajado y se sitúa en 176 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Estos son 11 puntos menos que hace una semana. En las últimas horas han fallecido 7 personas en la comunidad, 3 muertes se han dado en Málaga, 2 en Sevilla y una en Jaén y una en Cádiz. Andalucía ha registrado este sábado también la tercera bajada consecutiva en el número de hospitalizados por COVID. Llegan ahora a ser 614, son 32 menos en un día. Mientras que los ingresados en la unidad de cuidados intensivos suben a 142, uno más en las últimas 24 horas. El 48% de la población andaluza tiene una dosis puesta y el 29% está inmunizada con las dos dosis. Sobre la población mayor de 16 años, el 58% tiene una dosis y el 35% ya cuenta con las dos. La comunidad autónoma ha recibido más de 6 millones de dosis, de las que más de 4 millones han sido de Pfizer, más de 1 millón de AstraZeneca, más de 500.000 dosis de Moderna y 108.000 de Janssen. Sevilla es la provincia que más dosis ha administrado, seguida de Málaga, Cádiz y Granada. El candidato electo del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha propuesto a la diputada por Jaén Ángeles Férrid como nueva portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Andaluz en sustitución de José Fiscal. La propuesta que Espadas ha realizado para renovar la dirección del Grupo Parlamentario se trasladará a la ejecutiva el próximo lunes, así como al Grupo Parlamentario, para hacerla efectiva ya en el Pleno de la próxima semana. El ganador de las primarias y Susana Díaz han abordado ya una primera reunión de trabajo, los cambios a llevar a cabo como consecuencia del resultado de las primarias celebradas el pasado domingo. La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en Sevilla un violento grupo criminal dedicado al cobro de deudas. La organización estaba liderada por un empresario de la construcción vinculado al mundo del fitness en Sevilla. La cara visible de la banda era un ultra de un equipo de fútbol, condenado en 2019 por agredir a un aficionado de un equipo rival. La organización estaba integrada en su mayor parte por personas vinculadas al mundo del culturismo y del deporte de contacto, con amplios antecedentes policiales. La operación se ha saldado con la detención de ocho personas en las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva por delitos de lesiones, secuestro y extorsión. La Guardia Civil ha incautado 15 toneladas de hachís que podrían alcanzar el valor de 20 millones de euros en el mercado. También han detenido a cinco personas, un español, un francés, un letón y dos marroquíes, en uno de los mayores alijos incautados en Altamar, en la provincia de Huelva. El servicio de la Guardia Civil y aduanas los interceptó a unas 100 millas entre Algeciras y Ceuta. El barco tiene bandera de países nórdicos. Y todo empezó en el mes de mayo, cuando se observa un barco en la zona de Espera, cerca de la costa de Marruecos, y los agentes empiezan la investigación. Descubren que el dueño del barco tiene antecedentes policiales y no tienen medios propios de manutención. Venían a algún punto de la costa andaluza. La provincia ha sumado 267 nuevos casos en la provincia. Son 18 menos que la jornada anterior. También desciende la presión hospitalaria. Cuatro personas han abandonado los hospitales en Málaga, por lo que en estos momentos hay 99 ingresados por COVID, de los que 10 están en cuidados intensivos. A pesar de que los contagios y hospitalizados han bajado, la incidencia acumulada ha subido hasta los 157 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En la capital también sube la tasa hasta los 153. Afortunadamente, en las últimas horas no ha fallecido nadie por COVID en Málaga. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga